Bienvenidos al Descubierto, soy Elina Villafañe. Hoy te mostraremos la entrevista exclusiva de Epoch Times al diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, Armando Armas. Pero antes te invito a suscribirte a La Gran Época, darle me gusta y activar el botón de notificaciones para que te sigas informando con la verdad. Durante la entrevista exclusiva con Epoch Times, el presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior de la Asamblea Nacional de Venezuela, el diputado Armando Armas, afirmó que en medio de la pandemia del COVID-19, Venezuela se está abriendo cada vez más al espíritu altamente totalitario del Partido Comunista Chino, un régimen cada vez más incisivo y sistemático en contra de los funcionarios que abogan por la democracia en Venezuela. Hasta el 12 de mayo, el régimen de Maduro había reportado unos supuestos 423 casos confirmados con el virus del PSC y solo 10 muertes. Sin embargo, la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela, en su último informe, contradice las estadísticas de la dictadura y proyecta un pico de pandemia de 4.000 nuevos casos para junio y unos 1.000 para septiembre. Veamos la opinión del diputado Armando Armas sobre cómo Venezuela enfrenta la actual pandemia. La pandemia del COVID-19 ha llegado a Venezuela en el peor momento de nuestra historia, que puede ser un país, hace muchos años, con un sistema de salud pública prominente, de vanguardia. Hace muchísimos años la destrucción sistemática de nuestro sistema de salud, como la destrucción sistemática de todas nuestras instituciones en Venezuela, de hace 20 años para acá. Incluso el sistema de salud un poquito antes, pero se materializó fuertemente en los últimos 20 años, con la mayor cantidad de recursos que ha recibido la historia de nuestra república en estos últimos 20 años. Hoy contamos, por ejemplo, con alrededor de 100 camas con ventiladores entre instituciones públicas e instituciones privadas, aproximadamente. Esos son datos que está haciendo la encuesta del COVID-19, diferentes asociaciones de médicos. El diputado Armando Armas comentó lo que significa para Venezuela esta crisis mundial, sumado a un problema de años de violaciones a los derechos humanos dentro del país. Aquí estamos hablando de una bomba de tiempo. Entre una crisis humanitaria o una emergencia humanitaria compleja que ya estaba sucediendo en Venezuela, pues se le adhiere a esta crisis de la pandemia. Es decir, es una crisis dentro de una crisis. Para el diputado, Venezuela está perdiendo los papeles frente al PSC. Las relaciones entre el régimen venezolano y el Partido Comunista Chino son históricas, desde la época de Hugo Chávez cuando Maduro era canciller. China se ha caracterizado por ser una potencia muy diplomática y, al parecer, con Venezuela, o en el caso de Venezuela, están como que desvariando o perdiendo un poco los papeles o abriéndose un poco más a lo que lamentablemente es el espíritu del Partido Comunista, que es un espíritu de vocación altamente totalitario. Más de 400 contratos internacionales o tratados internacionales que han sido firmados con la República Popular de China se conocen solamente 84. Hay mucha opacidad. Hay un trabajo muy bueno que está desarrollando Transparencia Venezuela al respecto, pero hay muchísima opacidad y muchísimo el dinero. China es uno de los principales acreedores de Venezuela. Al respecto, te contamos que la Organización Transparencia Venezuela, una organización que lucha contra la corrupción, señala que estos acuerdos fueron firmados entre los años 1999 y el año 2019 durante los mandatos de Jiang Zemin, Hu Xintao y Xi Jinping, y que hasta ahora solo se conoce la información completa de 62 de ellos. Los tratados firmados con el régimen chino están relacionados con las telecomunicaciones, electricidad, minería, comercio, salud, tecnología, asuntos aeroespaciales, entre otros. En este punto, Armas cita el acuerdo venezolano con ZTE, denunciado por Reuters en el año 2018 para emitir el carnet de la patria como un sistema de control social. El carnet de la patria es un mecanismo de espionaje altamente invasivo a la privacidad de los datos de los venezolanos y que representa el apartheid político a su máxima expresión. Diferentes voceros del régimen de Venezuela han dicho que quien no tenga carnet de la patria no puede acceder a alimentos, no puede acceder a beneficios sociales. Y esto nosotros lo vemos en comparación con ciertos mecanismos que están tratando de implementar en China, al parecer, con un sistema de puntuación social, donde a quienes han o han detectado como personas disidentes al régimen, pues les quitan la posibilidad de acceder a crédito público a través de la banca o restringen un poco más la movilidad a lo interno del país, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esto es un sistema de control social que está siendo probado al máximo en Venezuela. Senadores de Estados Unidos también advirtieron a Trump en diciembre del año 2018 que el régimen chino estaba ayudando a Maduro con las tácticas de vigilancia. Y además los senadores estaban alarmados porque parte del sistema había sido construido en Estados Unidos por Dell Technologies. Armas también señaló que China e Irán tendrán el control de ciertas refinerías e instalaciones críticas en Venezuela. Y enfatizó que la intromisión de China está socavando la toma de la democracia en Venezuela. Recientemente hemos tenido la información de que junto con Irán van a tomar control de las operaciones de ciertas refinerías e instalaciones críticas en Venezuela. Los convenios de China con Venezuela no solamente han sido desde el punto de vista económico y financiero, también brindan ayuda desde el punto de vista militar, desde el punto de vista de tratados militares de compras y ventas de armas, sistemas de armamento a lo largo de muchísimos años. Entonces, la relación es muy cercana. Recientemente, Diosdado Cabello anunció que estaba teniendo relaciones, mejor dicho, conversaciones directas con altos personeros del Partido Comunista Chino. La embajada de China en Venezuela ha tenido una labor recientemente más incisiva y sistemática en contra de quienes representamos la legitimidad democrática en el país, en contra de la política de sanciones a corruptos, narcotraficantes y violadores de derechos humanos, en contra de la Asamblea Nacional como nunca antes. El diputado venezolano señala que los regímenes comunistas de Cuba, China y Venezuela no mantienen una comunicación transparente durante esta crisis mundial. Y ante una situación de pandemia, lo primero que se debe abordar es la información eficiente, oportuna y veraz. Las investigaciones indican que tuvo su principal núcleo, su principal fuente de la pandemia estuvo en Wuhan, pues esto ha sido terrible no solamente para la población de China con quien nos solidarizamos, sino para la población mundial. Que una situación que pudo haberse evitado con el correcto manejo de la información, con transparencia, con medidas mucho más abiertas desde el punto de vista de cooperación internacional, pues no fue así y hoy estamos sufriendo las consecuencias. El caso del doctor Li Güellian es totalmente un caso emblemático de cómo pretender cercenar el derecho a la información y censurar una información que es algo vital, es debido a muerte en estos momentos. En el año 2017, el día de la independencia de Venezuela, hubo un ataque al Parlamento por parte de chavistas donde le rompieron la cabeza. Recientemente, por la pandemia, él y 86 personas han recibido amenazas por expresar su opinión o emitir información relacionada al COVID-19 en Venezuela. No he sido solamente yo y no es a raíz solamente de la pandemia del COVID-19. Esto lo que ha hecho es afianzar la persecución y afianzar el amedrentamiento a la disidencia en Venezuela, no solamente los diputados. Efectivamente, en mi casa materna, donde vive mi madre, mi abuela, tía, o sea, mi abuela, 96 años, por ejemplo, fueron pintadas para señalar las casas de la disidencia con una campañita que tiene el régimen que se llama Furia Bolivariana. Es de amedrentamiento. Al día de ayer también el diputado Williams Dávila sufrió una amenaza similar, pero es que además el equipo del presidente Guaidó ha sido encarcelado, nos sacan, nos han secuestrado de sus casas en los últimos días, incluso el tío del presidente Guaidó. Y efectivamente han sido casi un centenar de personas que han sido perseguidas, otras han sido desaparecidas, no se sabe todavía el paradero, están las organizaciones de derechos humanos sistematizando las denuncias de los familiares perseguidas que no se sabe si aparecen, si no aparecen. Debemos tener en cuenta que esto es una dictadura férrea, no como cualquier dictadura latinoamericana que hemos pasado en nuestro continente. Es más bien algo similar a lo que fueron las dictaduras de Europa del Este, de la Unión Soviética, pero adicionalmente con el elemento muy marcado criminal, narcoterrorista, criminal. Ese es el modus operandi. Y ante esto es lo que nosotros nos estamos enfrentando en Venezuela. Por otro lado, el diputado agradeció a la comunidad internacional y señaló que ya se han dado cuenta del conglomerado criminal que representa el régimen de Maduro. También mencionó que las medidas de congelar los activos en otros países del régimen chavista no es una sanción contra Venezuela, sino una medida de protección. Es algo positivo para los venezolanos. Nosotros estamos muy, muy y profundamente agradecidos con la comunidad internacional, con las organizaciones internacionales multilaterales, con los países, con las organizaciones no gubernamentales internacionales. Han entendido la tragedia que viene. Muchos discrepan un poco en las soluciones y esa es parte del debate que hay que dar. Pero ya cada vez hay un consenso sobre el hecho de que Venezuela ha sido cooptada por un conglomerado criminal que no tiene ningún tipo de escrúpulo para perseguir, asesinar a la disidencia, para mantenerse en el poder a costa de lo que sea. Entonces eso es lo primero, el agradecimiento. Yo sé que no es fácil avanzar de la manera que se ha hecho. El rechazo al fraude electoral de Maduro y una falsa oposición en el 2018 marcó el inicio de un compromiso con la transición democrática en el país. Yo creo que poco a poco la comunidad internacional se ha ido dado cuenta de que Maduro representa un conglomerado criminal y por eso es que valoramos todo el esfuerzo que se ha hecho hasta ahora. Sin embargo, estoy convencido que se puede hacer muchísimo más. Más sanciones a violadores de derechos humanos, corruptos y personas vinculadas con el narcotráfico es fundamental, sobre todo en Europa, en Latinoamérica, en África. Medidas de protección a los activos, que no es lo mismo que sanciones. Es decir, cuando usted congela medios financieros o congela activos de los venezolanos fuera del país, lo que está haciendo es proteger el futuro de los venezolanos en el sentido de que si eso hubiese sido, hubiese estado dispuesto por Maduro y la camarilla criminales que está hoy en día controlando parte del territorio venezolano, pues ellos lo dilapidarían, lo usarían para seguir reprimiendo a la población, para seguir matando a la población y esto en gran parte lo ha entendido la comunidad internacional, pero hay que distinguir aquí entre, esto no es una sanción al país, esto es una medida de protección a los venezolanos y al futuro de los venezolanos, que vamos a necesitar todo eso activo para encauzar al país una vez recuperemos la democracia porque tenemos un país totalmente arruinado y devastado. A lo largo de los 14 años que Hugo Chávez se mantuvo en el poder, el socialismo en Venezuela se introdujo por etapas. El líder venezolano primero centró sus esfuerzos en lograr el control de las instituciones y cambiar la constitución y al mismo tiempo promulgó leyes en contra del sector privado y se encargó de nacionalizar las operaciones locales de aquellos sectores considerados esenciales como las telecomunicaciones, la minería, el petróleo y la electricidad. Actualmente Venezuela experimenta una crisis política y económica con una hiperinflación desbastadora que llevó a una escasez severa de alimentos y medicamentos. El Programa Mundial de Alimento de la ONU reveló que uno de cada tres venezolanos enfrenta condiciones de hambre en el país. Venezuela fue afectada por las políticas del socialismo del régimen chavista. El diputado Armas nos da su opinión sobre el socialismo y lo que ha ocasionado. Marx y Engels decían que el socialismo es una fase previa al comunismo. Quienes intentaron este modelo infligieron hambre, desesperación, muerte, persecución en diferentes sociedades en el pasado. Atrocidades. Y estas son atrocidades que si bien están documentadas, muchísimas de ellas al parecer no han calado en el nivel de conciencia de la humanidad como deberían. El socialismo es la cepa de un virus llamado comunismo. Un virus del siglo XX que inexplicablemente ha sobrevivido en el siglo XXI. Aún luego de haber encontrado el tratamiento, que es la democracia, la democracia liberal, la democracia y el mercado. Pero, así como los virus evolucionan, también debe hacerlo su tratamiento. Y aquí termina nuestro episodio. De acuerdo a las vivencias que nos compartió el diputado Armas en Venezuela, si quieres ayudar a los venezolanos puedes hacerlo compartiendo esta publicación en tus redes sociales. También esperamos tu valioso comentario. Y antes de despedirme te recomiendo otro video de nuestro canal que profundiza un poco más e informa sobre Venezuela. ¿Será que llegó el fin del régimen de Nicolás Maduro? Si te gusta nuestro trabajo y quieres apoyar nuestro periodismo con información verdadera, puedes hacer una donación del valor de una taza de café para el equipo a través del enlace que está en la descripción del video. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo programa.